El presidente Lenín Moreno firmó el decreto 1025 con el que oficializa los últimos cambios en su gabinete. Juan de Jovid Olguín, quien desempeñaba el cargo de ministro del ambiente desde el 4 de marzo y que durante la emergencia sanitaria ha sido uno de los funcionarios más activos en Guayas, cambió de posición y se convierte en el nuevo director del centro de inteligencia estratégica en reemplazo de Ricardo Luque. De Jovid ha desempeñado varios cargos desde el gobierno de Rafael Correa y terminó ese periodo como gobernador de Tungurahua para luego ser consejero político del presidente Lenín Moreno. El otro cambio es en la Secretaría General de Comunicación, cuyo mando asume Gustavo Hitch en reemplazo de Gabriel Arroba. Hitch es un comunicador independiente, especialista en comunicación y marketing político que lleva 30 años de ejercicio en los que ha trabajado en el ámbito de asesoramiento de empresas, pero también en asesorías políticas tanto al interior como fuera del país. Uno de los nombramientos pendientes es del nuevo presidente del directorio del IES, cargo que se encuentra vacante después de la renuncia de Paul Granda en medio del escándalo por el intento de compra de insumos hospitalarios con sobreprecio. En Río Bamba